La carencia de reservas para vivienda de interés social y los apoyos para una vivienda digna a personas desplazadas pueden ocasionar un colapso de invasiones en Mazatlán, debido a que cada vez son más las familias que recurren a las invasiones para poder tener un lugar en donde vivir. Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, manifestó que se trata de una situación de suma preocupación, detallando que tan solo en Mazatlán existen 76 invasiones con más de 50.000 familias que no poseen una seguridad de vivienda. Asimismo, advirtió que a partir del mes de julio comenzarán una serie de movilizaciones en todo Sinaloa para poder ser escuchados por las autoridades estatales. No vamos a tapar el sol con un dedo. La olla ya va a explotar si no la atienden. Nos vamos a movilizar a partir del próximo mes. Movilizarnos y movilizarnos organizadamente. Vamos a movilizarnos en los cuatro municipios. Primero, marcha, plantones, toma de ayuntamientos y finalmente vamos a terminar con una movilización en el gobierno del Estado. Por su parte, Óscar López Ochoa, activista defensor de derechos humanos, destacó que a nivel nacional existe un déficit de más de 8 millones de viviendas y cada año aumenta la necesidad, por lo que las autoridades deben darse prisa y atender la problemática. Crece a nivel nacional en aproximadamente tres cuartos de millón la demanda de vivienda. Por eso, estos gobiernos deben apresurarse para atender el renglón de la vivienda. Aquí en Mazatlán es uno de los lugares donde está haciendo explosión ese déficit. Ya dijo el compañero, son 76 invasiones de terrenos por ese motivo y alguna, una o dos de las invasiones, pues tienen más de mil familias. Añadieron que el problema de las invasiones también pone en riesgo a las personas, ya que además de no contar con una certeza de vivienda, también están expuestos a las inclemencias de la naturaleza.